El juez Edgar Ramírez, el fiscal de la causa Martín Areco de Pedro Juan Caballero, el fiscal coadyuvante de la ciudad de Fernando de la Mora, Karina Jiménez, así como la médica forense Miriam Medina, acudieron esta mañana al sanatorio metropolitano a constatar el estado de salud de Sergio Lima dos Santos, quien se encuentra recluido en el lugar luego que se detectara su ingreso inicial a un sanatorio privado en Pedro Juan Caballero. Tras la constitución, el juez confirmó lo que muchos familiares de internados en terapia ya habían informado que el hombre ya no corre riesgos de vida como para estar en esa unidad especializada. Previamente a tomarle esa audiencia de imposición de medidas cautelares que faltaba justamente en esta causa realizar, conversamos con el médico tratante, el doctor Víctor Luis Ramírez, que es cirujano, que lo está atendiendo. Y en este dato también nos acompañó la médica forense del Ministerio Público. Ellos realizaron, en este caso la médica forense realizó una inspección médica del imputado y nos señaló efectivamente que el mismo se encuentra en condiciones, entiende perfectamente, se ubica en tiempo y espacio. Y en ese alcance, este juzgado le tomó la audiencia de imposición de medidas cautelares prevista en el artículo 240 del Código Procesal Penal. El juzgado habla con dificultad, pero se entiende perfectamente los datos que nos proporcionó a nosotros en cuanto a respetar datos personales. Y constatándose el juzgado también que de la calidad y de la nacionalidad brasileña de este imputado, el juzgado determinó nombrarle un intérprete previsto en el artículo 7 del Código Procesal Penal. La situación médica de este ciudadano cambia totalmente. Al principio los informes que tenía el juzgado era que el mismo se encontraba en tratamiento de terapia intensiva, pero hoy, en esta fecha, a través de su médico tratante, se corrobora que el mismo ya no precisa de ese tratamiento. En este sentido, el juzgado anteriormente ya había designado y dispuso el traslado a Roberto Caballero. Así mismo, la fiscal Jiménez señaló que ya se investiga de dónde provienen los fondos utilizados para el pago de los gastos hospitalarios, que hasta el momento todos son desembolsados por el abogado Marcos Estigarribia. Los gastos están siendo costeados por el doctor Marcos Estigarribia, que es la defensa de este señor. Hasta el día de ayer los gastos estaban siendo costeados por él. Según trascendió, el primer desembolso realizado en el hospital a las 48 horas de ingreso del brasileño al nosocomio fue de 48 millones de guaraníes. Pasado el mediodía, el juez Ramírez se constituyó en el hospital Rigoberto Caballero, donde el director del nosocomio informó que no había sitio para internarlo. Tras un recorrido de confirmación, el juez indicó que el galeno le dio una opción. De repente se podía completar la internación al ciudadano brasileño en la agrupación especializada de la Policía Nacional, donde estarán con mayor seguridad, también con resguardo policial permanente. Y aparte también con asistencia de su médico tratante, el doctor Víctor Luis Ramírez. Y también estos médicos acá de este centro policial, acompañar también, se ofrecen acompañar justamente para... No obstante, según informaciones recibidas, la agrupación especializada ya no tendría espacio para recibir a más civiles. Tampoco las condiciones para asistencia médica a una persona recién salida de terapia intensiva. Solo el penal de Tacumbú contaría con sanidad en las cercanías, pero donde también estarían los internos que resultaron afectados por el siniestro días atrás. Por lo que el juez deberá nuevamente rever el sitio de traslado teniendo en cuenta el peligro de fuga o de rescate del supuesto sicario de Rafat.